Rápidamente nos vamos a la otra materia, señores, porque tenemos que tener las celebraciones tanto de Huracán como de Rosmaré. Así que voy contigo, Dominica, de forma así, flash. Ok. Las alineaciones para el segundo encuentro, alineación de Huracán, la portería a cargo de Daniel Pino con el número 12, Cristian Armijos con el número 7, Brian Barreno con el número 18, Luis Gómez con el número 9, Omar Macías con el número 17, Benjamín Freire con el número 5, Kevin Bravo con el número 20, Fabián Mayorga con el número 8, William Crespín con el número 10, Luis Medina con el número 21, Adrián Macheno con el número 11. La alineación del equipo Romareda, el arco a cargo de Jimmy Hernández con el número 1, José María Guerrero con el número 24, Federico Merizalde con el número 5, Franklin Borja con el número 4, Andrés Carrión con el número 9, Jonathan Correa con el número 16, Ángel Garzón con el número 8, Andy Rodríguez con el número 17, Franco Plaza con el número 23, Diego Zambrano con el número 10 y Luis Arriaga con el número 27. Ok, listo. A ver Andrés, voy contigo para repasar las denunciaciones. Gracias, Doménica. Dilcuaro de Huracán va de la siguiente manera, con Pino en el arco con el 12, Armijos con el 7, Barrino con el 18, Gómez con el 9, sector defensivo, Macías con el 17, Freire con el 5, Peña con el 20, William Crespín con el 8, Macías con el 17, si no, Luis Medina con el 21 y Adrián Manchino con el 11. Sí, señor. Perfecto, estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Vamos entonces ahora con el cuadro de Romarela, ¿qué le parece al señor Chiribó? ¿Lo tiene ahí? Perfecto. Hernández con el 1, Guerrero con el número 24, Merizalde con el número 5, Borja con el número 15, Andrés Carrión con el número 9, Garzón con el número 8, Ander Rodríguez con el número 17, Jonathan Correa con el número 6, Zambrano llega con el 10, Arriga con el 27 y Franco Plaza con el número 3. Listo, señores, así que sacará el cuadro de Romarela. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, esto. Arrancan la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¡Ya juegan! Escúchala bien, Romarela, frente al cuadro de Huracán Romarela, que está con el color oscuro, es un color negro, ¿puedo decirlo así? Negro, pero lo ven en pantalla, lo negro. Mientras que el cuadro de Huracán está de color blanco. Atención, el cuadro de Romarela que lo hace efectivo y lo pone a correr a su delantero, Luis Arriaga. Antes cometían una infracción, un upside, hay tiro libre a favor del cuadro de Huracán. Un despeje que se convertía en pase, parecía ser, ¿no? Sin embargo, Arriaga, el delantero que tiene hoy Romarela junto a Zambrano, estaba en posición adelantada y era la primera jugada en la cual intentaba atacar el equipo de Romarela. Ok, sale jugando ahora el cuadro de Huracán, buena la llegada, la incursión. Atención, estaba hoy hablando del jugador Andrés Manchino. Benjamín Freire, Kevin Peña. En el centro ahora por el sector derecho, William Crispín, Luis Gómez. Cícero Armijos, veamos en pantalla. Sacará ahora el jugador Luis Arriaga, saque lateral. Andrés Carrión que la juega cortita. Cabezazo. Ángel Garzón nuevamente. Jonathan Correa. Luis Medina, atención que este juega. Omar Macías, le pegará el arco. Primero, antes el portero de Romareda, Jimmy Hernández. Primera incursión, sí señor, señor Chiriboga. Macías y Medina se asociaron muy bien en esta ocasión por el sector derecho. Un pase diagonal desde la derecha hacia el centro del área. Intentaba Medina, sin embargo, reacciona bien Jimmy Hernández. Sale jugando al cuadro de Huracán. Este es... Crespín. Kevin Peña que la pedía. Ya son 2 con 30 de la primera parte. Recuerden que se puede jugar 23 minutos aproximadamente en cada tiempo. Luis Gómez. Ahí lo veamos. Amancino, entonces. ¿Quién disparaba al arco? La... Pilota de la manisca... Omar Macías. Hay dos Macías en este equipo, eh. ¿Me confirman? No, uno solo. Omar Macías con el 17. Y William Crespín está con el 10. Donde inicialmente nos habían dado la ignación de que iba en esa posición así. Eso es lo que sucede. Ok. Sigamos. Y... Con Benjamín Freire. Saki lateral. Bueno, señores. Esto es... UCCG Televisión. Romareda tiene cero. Huracán tiene cero. Hay un hombre caído. Pasado acá. Parecía que era Merizalde, ¿no? Quien... Necesita asistencia. No sabemos... Si sintió un pinchazo en la pierna. Si es un tirón. Si puede seguir jugando. Ahí vemos, ¿no? Se recupera, ¿no? Asienta bien la pierna. Ya no pasa nada. Se recupera. Y el árbitro va a dar un bote, Israel, para que se reinicie el juego, ¿no? Tiene que haber fair play acá. Sí, señor. Sale jugando ahora Huracán. Freire. Medina, nuevamente. La pone a correr a Manchino. Pelota larga, pero para quién, para nadie. Ahora es el portero Jimmy Hernández. José María Guerrero. Piesel Cacarrión. Andy Rodríguez, nuevamente. Recupera Huracán. Esta es buena. Solo. Antes, que dice el señor... que les queda del partido, que hay tiro libre. No pasa nada, ¿no? Cinco minutos casi de juego. Un partido discreto que no ha tenido hasta el momento ninguna situación o aproximación peligrosa. Sí, señor. Omar Macías. Churri Lamarca. Andy Rodríguez. Partido un poco impreciso, Andrés, ¿eh? Huracán ahora con Kevin Peña. Cerca lo tiene el sector izquierdo. Ahora este es Cícero Almijos. Levantará el cintro. Lo tiene cerca al jugador Macías. Antes, era Medina. Upside. Cinco con 30. Se molesta. Qué sol que está haciendo, ¿no? Sí, este es Medina, ¿no? Quien intentaba por el sector izquierdo. Sin embargo, el árbitro dictaminaba que había juego ilícito, ¿no? En esta ocasión. Huracán tiene cero. En Romareda tiene cero. Macési, Macési, Macési. Te espalda, Macési. Rodríguez. Garzón. Benjamín Freire. Cambia la tora. Cambia la tora. Cícero Almijos. Ahora. Daniel Pino que la revinta. Campo contrario que se juega. Ahora, Vía Aérea. Pelota al piso. Andy Rodríguez. Plaza nuevamente. ¿Para quién? Recupera Manchino. Qué spin. Rotan y rotan la pelota hasta el momento. No se hacen daño. Esto continúa cero por cero. Freire. Macías. Sobre la marca está Rodríguez. Se equivoca este huracán que está en campo del cuadro de Romareda. Lo hace pasar. Andrés Carrión. Borja. Solo. Se le acaba la cancha, señores. Hay saque de portería a favor del cuadro de Romareda, señor Chiriboga. Sí, este era William Crespín, el que ha intentado en el medio sector nuevamente. Él intentando por ese costado, por el izquierdo, haciendo la diagonal también cuando no puede encontrar a un compañero con el cual asociarse. Acá se le iba muy larga la pelota. Sí, señor. Ahora la maneja el número 17, Rodríguez. Correa. Solo. Recupera. Muy bien. Atención. Levanta el centro. El portero de Huracán, Daniel Pino. Maneja la número 5. 7 con 32. Primera parte. Pelota en profundidad para Luis Arriaga. No pasa absolutamente nada. Manchera nuevamente. Correa. Gómez. Por el momento no se sendaña, Andrés. Partido muy discreto. Que vemos en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Sí, partido sin mayores jugadas de peligro hasta el momento. Acá en el retroceso. Intenta salir desde atrás jugando el equipo blanco con Celeste, el equipo de Huracán, pero todavía no encuentra los espacios. Sí, señor. Sale jugando Benjamín Freire. Corto con Kevin Peña. Dale, dale, dale. Medina. Corto nuevamente. Buena la pared, pero antes. No pasa, no pasa. Muy bien. Se equivocaba, ¿no? El hecho de demorarse un tiempo, me parece, en el pase es lo que termina por marcar una sesión muy fuerte, ¿no? Que no puede controlar el delantero. Por tanto, no tiene la opción para poder definir en el mano a mano. La pelota de profundidad era para Luis Benjamín, pero muy larga. Se hace esto, aprovecha el portero de Romareda. Sale ahora a Huracán en su propio campo. Freire. Le pica. Antes le hace un extraño a la pelota en la cancha. Al cuadro Romareda. Garzón. Rodríguez. No, 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 no puede pasar eso. Ahora es Omar Macías. Manchino. Crispín. 9 con 32 de la primera parte. Esto es UCSG Televisión. Nuevamente. Amigos, me repiten, por favor. Saludos para Evelyn González. ¡Tengan! Terrible, ¿no? Terrible. Saludos para Evelyn González, que está en sintonía de la Superliga Amateur Ecuador 2019. Y lo mismo para todas las seguidoras del señor Basantes. Omar Macías. Sale el cuadro de Huracán. Acá Medina. Lo pone a correr al número 21. Se le acaba la cancha. Y hace largo, que se le acaba sobre la mar que estaba. Merizalde. Que poco lo has nombrado a Merizalde, ¿eh? Poco lo has nombrado a Merizalde, ¿no? Y Medina siempre es el que termina participando de la jugada en el equipo de Huracán. En metros finales, él es el que la tiene. Lo que pasa es que en el control no ha estado fino. El número 21 que tiene el equipo de Huracán el día de hoy. 10 con 45. Barrino. Prefiere jugar con su otro compañero del central, Gómez. Juega corto con Freire. Este se equivoca, pero... No hay problema porque no alcanza a entenderse los jugadores de Romareguerano. Pareciera que los muchachos estaban muy confiados que estuvieran ganando, ¿eh? Es mi presión, Andrés. Sí, no. Es un partido de trámite lento. Es un partido de trámite lento. ¡Solo Medina frente al arco! Buena la intención, pero la definición... ¿Qué edad de bien, señor Chiribogay? 11 minutos tuvieron que transcurrir para que exista. La primera jugada realmente de peligro. Un tiro por sobreespaldas de los centrales. Un pase filtrado, pero por arriba. Que Medina no supo aprovechar. El número 21, del que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Que no había estado fino en el control. En esta ocasión, tras ese pase de Armijos, lo está. Porque domina bien, controla bien. Sin embargo, en el puntillazo final, a la hora de definir, era buena la intención, mala la ejecución. Porque se va aproximadamente un metro por sobre el arco. Defendido por Jimmy Hernández. Aproximación. Primera vez del partido. Y es para el equipo de Huracán. Usted lo acaba de decir y lo disfruta en un CSG de televisión. Muy impreciso los muchachos. Los chicos hoy están muy imprecisos. ¿Saben qué deben tomar para la... O qué deben comer para la imprecisión? Cuarto de libra. ¿Está con hambre? Encebollado cuarto de libra, ¿no? Que nos ofrece variedades. Como ceviches, apanado, bollo. ¿Me gusta el bollo? Claro que sí. Perfecto. Visítanos en todos nuestros locales. Alborada, Albo 105, Diagonal. A Fideca, atención a las 24 horas. Guayacán, en la avenida Isidro Ayora. Del lado de la gasolinera Terpel. Atención. Albonor, frente a la gasolinera Terpel, en la avenida Isidro Ayora. Y en las orquídeas, en la avenida Francisco de Orellana, Diagonal, al Redondel y frente al UPC del Parque. Haga sus pedidos al domicilio, al 0980-875177. Sale el cuadro de Huracán. Este es Bedina. Sobre la mal que está... ¡Qué riro! Nuevamente. No, muchachos. Así no. Ve con Domínica, parte baja. El equipo Huracán fue fundado en el 2003, en el Cantón de Durán. Han participado en torneos de fútbol de Liga Cantonal de Durán, donde obtuvieron el vicecampeonato. Bien, gracias, Domínica. Ahí está, entonces. No lograron entenderse Crespín en esta ocasión. Con Mancheno. Con Mancheno, ¿no? Mancheno la iniciaba bien. Esperaba únicamente la pared con un pase en diagonal. Tenía la suficiente claridad y panorama y espacio, sobre todo, para poder darlo. Pero decidió dar el pase por carril interior, lo cual no fue lo correcto. El pase no fue a nadie. Y una jugada desperdiciada, una aproximación desperdiciada que pudo haber representado peligro por sobre el arco de Romareda, por sobre el arco de Hernández. Error de Crespín a la hora del pase final. Saca el portero de Romareda. Romareda, Hernández. Sale Guerrero. La pide Borja. No tiene con quién jugar. Prefiere un pase largo. Antes en el anticipo estaba muy bien. Arriaga. Este fue en la incursión al cuadro de Romareda, pero antes llegaba al cierre. Era César Armijos. Hay tiro de esquina a favor del cuadro de Romareda. Vamos a ver cómo le va al cuadro a los equipos, perdón más gordicho, que están empatando. Cero por cero. Antes, ¿qué pasó? Momento de hidratación será. Doménica, me puede informar que está ocurriendo, por favor. Así es, compañeros, confirmando. Se van al minuto de hidratación debido al fuerte sol que se está dando acá en la cancha de la Universidad Católica. Ok, listo. Gracias por ese detalle. Qué sol, ¿no? Hace calor. Hace calor. Los muchachos están que se hidratan. Perfecto. Estamos bien. Ahí lo vemos al portero de Romareda, Jimmy Hernández. Está tomando agua. Ahí está el cuadro de Romareda. Ahora el cuadro de Huracán. Lo vemos en imágenes a Freire. Cero por cero. Ya son 15, 16 minutos. Recuerden que nos pueden ver en vivo y streaming. Facebook. UCCG Televisión. Así que, atentos, amigos del mundo del ciberespacio. Romareda tiene cero. Huracán tiene cero. Ahí lo vemos, el número 10 del cuadro de Romareda. Zambrano, que tiene el look del moñito. Tiene el look del Samurai Luna. Jugador del Deportivo Cuenca, ¿no? Sí, señor. El Deportivo Cuenca pasó por Delfín. Estuvo en el Deportivo Independiente de Medellín, en el DIN. Un paso fugaz por Colombia. Y vuelve al equipo Morlaco, que no anda nada bien, ¿ah? Sí. En Copacuador clasificó la siguiente fase. En la medida de lo posible, el Cuenca, que está saliendo de un momento complicado, disciplinarios. Se quedaron hasta sin técnico, ¿eh? Sí, no. Fue destituido Luis Soler. Sí, señor. Que Soler ya daba indicios de lo que pasó en Cuenca. Perdón, acá en Guayaquil, con el partido que perdió un 6 por 2 con Barcelona. Bien, señores. Se va a remodelar a las acciones con el tiro de esquina a favor del cuadro de Romareda. Atento estará. El delantero, Diego Zambrano. Arriaga. Esperando. Vemos 7 jugadores del cuadro de Huracán. Esperando. Ahí está el número 77. Estamos hablando de Andy Rodríguez. Levanta el centro. No pasa absolutamente nada. 18 minutos. Primera parte. Huracán tiene cero. Romareda tiene cero. Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Usted lo vive y lo disfruta en UCSG Televisión. Franco nuevamente. Franco nuevamente. La pelea le cometen falta. Brian Barreno, el hombre de la infracción sobre Luis Arriaga. Partido muy discreto, Andrés. Sí, partido de pocas emociones. Partido en donde no hemos visto un equipo protagonista, tampoco hemos visto un partido de ida y vuelta. Un partido de mucha especulación en el medio sector. Partido con poca claridad y con imprecisión. A diferencia del partido anterior, en donde vimos ataques de lado a lado, un partido de vuelta, un equipo que intentó controlar y dos goles sobre todo. Sí, señor, en lo que fue el partido de Huellas 85 frente a Unión, donde ganó el cuadro de Huellas 85, dos tantos por cero. Por su parte, acá Romareda empata cero por cero con Huracán. Se juega en el sector izquierdo de cancha. De lado de Huracán, Medina, que va a dejar perder la pelota y saque lateral a favor del cuadro blanco. Este es el 11. Manchino. Corto con Macías. Sigan, muchachos. Benjamín Freire. 19 con 40. Atención, este es buena. Manchino, el pase. No ocurre nada. Será un saque lateral a favor del cuadro de Romareda. La intención es lo que cuenta, por lo menos, Andrés. Fue buenísima esa jugada, ¿no? El pase por el sector izquierdo para Adrián Marcheno. Adrián Marcheno, el número 11. Intenta ese centro, ese busca pie bajo. Sin embargo, no encontró destinatario frente al arco, ¿no? Se pasó de izquierda hacia derecha. Ni el arquero, ni los defensores, ni tampoco Medina para meter esa pelota. Ok. 20 con 24. Crespín. Solo. Sector derecho. Manchino. Crespín, llegará. No, llegó. Andrés, no es por nada, pero yo creo que le vendría bien a los chicos irse al descanso porque, la verdad, con este sol, creo yo que el desgaste es mucho más. Se complican por el momento. Cuando no aciertas en este tipo de pases, que son pases de tramos largos, haces que tu compañero se desgaste mucho, ¿no? Que se esfuerce, que corra, que llegue hasta el final, para más de no alcanzar esa pelota, ¿no? No tienes dominio sobre el balón. En esta ocasión, se desperdiciaba una jugada y haces que tu compañero se desgaste. Me parece que eso termina perjudicando a lo largo del transcurso del tiempo. Tú mencionabas el factor climático también. Hay un sol que ya se vuelve intenso. Hay mucho calor, mucha humedad también. Todo esto desfavorece cuando tienes tramos largos que recorrer sin aprovechar con el balón. Sí, señor. Ahí está Crespín. Antes era upside del jugador Medina. Crespín intentaba dar el pase. Quien corría y señalaba, le marcaba el mismo, era Luis Medina. Pero ya muy tarde porque estuvo en posición adelantada. No pasa nada. 22 minutos. Saque lateral a favor del coro de la Ró, Mareda. ¿Qué serán? ¿Dos minutos más que jugaremos, Andrés? Para ir al descanso. Menos de un minuto queda, en teoría, ¿no? Reglamentariamente, según este torneo, para que termine la primera parte. Saque lateral a efectivo Borja. El guerrero le cometió una infracción. Cobrará Gómez. En cualquier momento termina la primera parte. Benjamín Freire. En el centro se juega. En campo de la Romareda. Crespín. Proyecta. El pase. No, Dios. No, señores. Así no. Así no. Esto. Termina. Andrés Chiriboga. Cero por cero tiene. Romareda. Huracán. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, señor. Bueno, partido empatado en cero. No ha habido gol de ninguno de los dos equipos. Un partido en el que ha primado la imprecisión en el medio sector. En la parte de arriba no se han hecho daño. No ha habido aproximaciones que puedan generar realmente peligro. Ya vamos a continuar con el comentario Israel después de la pausa que tenemos que hacer. Sí, señor. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Romareda. Cero. Huracán. Cero. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Super Liga Ecuatoriana 2019. Pausa chiquitita. Y ya volvemos con mucho más. Correcto. Volvemos con mucho más. Esta es la Super Liga Amateur Ecuador 2019. Con el partido Einti y Roma-Areda que están al momento descansando los muchachos. Empata cero por cero con un huracán. Cero por cero. ¡Un huracán de emociones! Es esta transmisión. Aprovecho para saludar al arquitecto Carlos León que siempre está en sintonía. Y lo mismo para nuestro señor rector, el economista Mauro Toscanini Segale. Un abrazo, un abrazo para ellos que están pendientes a las transmisiones que realiza UCSG Televisión de esta Super Liga Amateur Ecuatoriana 2019, Israel. Hoy con dos partidos. El primero, a la una de la tarde que transmitimos, fue entre Guayas 85 y Unión, partido que terminó con Guayas 85 como ganador por dos tantos a cero. Y ya en esta segunda transmisión, que empezamos a las dos de la tarde, que terminó la primera parte, los 23 primeros minutos de juego. Roma-Areda cero, huracán cero. Un partido que no ha tenido mayores emociones. Y que esperemos en el segundo tiempo el nivel de ambos equipos suba. La ambición de ambos equipos de querer ganar el partido también aumente y podamos tener no solamente aproximaciones, sino goles, Israel. El fútbol es de goles y esperemos ver goles el día de hoy en este partido entre Huracán y Roma-Areda. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. También aprovechamos y enviamos el saludo para nuestro gran compañero y gran amigo, el señor Raúl García. Que está en sintonía, un hombre de mucho esfuerzo, trabajo. Bien. Saludamos también a nuestro compañero que está de cumpleaños, el señor Adrián García. ¿Ah, sí? Está de cumpleaños. Ventarrón, alias Ventarrón. Alias Ventarrón. O Poliladines. Poliladines también, sí. Poliladines. Si se quiere. Sí, señor. Bueno, todo listo. Ya los equipos van a sus respectivas posiciones para lo que va a ser la segunda parte entre Roma-Areda y el cuadro de Huracán. ¿Le gusta? ¿Cuál le gusta más? ¿Roma-Areda o Huracán? No tengo preferencias por ninguno de los dos equipos. Únicamente comentar las jugadas de peligro que pueden generar y el trámite del partido que se disputa entre estos dos equipos. Yo la pregunta es clara. Simplemente, ¿cuál le gusta más? ¿Me puede decir que me gusta más por tal cosa? ¿Me gusta más por el equipo? ¿Me gusta más por qué? No tengo preferencias por ninguno de los equipos. Usted como siempre, usted como siempre. Muy político, muy político. Bueno, señores, atención porque se viene la segunda parte. Vemos ya la terna arbitral para lo que va a ser. Se parece a Caballito Larcón. ¿Te acuerdas de Caballito Larcón? Sí. El árbitro que dirigió en Serie A. Bueno, hay cambios. Y cuando hablo de cambios, Dominica tiene que estar atenta. Dominica, te escuchamos. Cambio en ambos equipos. Por el lado de Huracán sale el jugador Omar Macías con el número 17. Ingresó José Morán con el número 14. Para Romareda sale el jugador Ángel Garzón con el número 8. Ingresa Bayron Espinosa con el número 21. Ok, listo. Muchísimas gracias. Hagamos la cuenta respectiva, señores. En 5. 4. 3. A ver, le digo el cambio. Omar Macías salió, ingresó Morán. ¿Cuál es la numeración de Espinosa? Espinosa, ya le digo, 21. En Ramareda, en Ramareda. Señores, 3, 2, 1. Tomen Washington y disfruten de lo que va a ser esta segunda parte. Segunda episodio de la Cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juega en Roma Arida. Frente a Huracán. En los comentarios, el señor Andrés Chiriboba, como siempre, es un gusto. Buenas tardes, buen provecho. Bienvenidos a lo que es esta transmisión deportiva. La maneja el cuadro de Huracán. Rápido, Morán. Ahora es... Sin cerrar, mijos. Solo. Levantará el centro. Muy bien. Antes, al portero. El remate con Medina. Vamos a ver... ¡Gol! 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 ¡Sí, señor! Este es Medina, el número 21. ¡Qué golazo, señores! De entrada. Así ocurrió con Guayas. ¿85? Ahora lo está siguiendo el cuadro de Huracán. Huracán de emociones. Porque llegó la primera, señor Chiriboba. Después de la salida de Macías, entra José Morán al iniciar la segunda parte y ya se vuelve influyente en el marcador porque por derecha iniciaba esa carrera. Envía el centro para que Luis Medina, el hombre más peligroso dentro de lo poco en ataque que tenía Huracán, marque la primera y ya está 1 por 0 adelante el equipo celeste y blanco. Sí, señor. ¡Huracán! ¡Huracán! ¡Estaba muy fuerte el Huracán acá en la universidad, eh! ¡Tremendo! Huracán gana 1 por 0 con gol de Medina y antes hay un tiro libre. ¡Tiro libre, señores! Hasta el momento no he gritado mucho, Dios mío santo. Así que los partidos están bien, muchachos, eh. Estamos bien. Hoy estoy feliz, hoy estoy contento. Como dice mi amiga Bad Bunny. Crespín, Morán y Freire. Tres hombres parados frente al balón. ¡Atención! Para darle la pelota en este tiro libre mientras que Jimmy Hernández arma su barrera. ¿Quién crees que le pegue? Yo creo que le pegará... Yo creo que le pega Crespín. Vamos a ver si era Crespín... No. Le terminó pegando Morán. Freire. El número 5. Bien. Freire le pegó esa pelota que sale desviada, ¿no? Muy desviada. Qué ojo el suyo, señor Chiriboga, eh. Sale ahora el cuadro de Huracán. Freire nuevamente. La recupera muy bien Rodríguez. Este es Zambrano. Zambrano que es puro look nada más, eh. Toma, Morán, Toma, Morán. ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! Ahora, con Rodríguez. Kevin Peña. Armijos. Levantar el cintro. Este es Mancheno. Morán. ¡Mancheno! Morán. Le comenten falta. Aquí dice el árbitro. Sigue jugando. Era buena triangulación entre Mancheno, Morán y Medina. Sin embargo, el árbitro dice que no pasa nada cuando parecía que podía haber una falta. Barrino con su portero. Daniel Pino. Tranquilo, ya. Kevin Peña. Luis Gómez. Este es Morán. Manchino. Peña. Este es Buena. Incursiona. Campo contrario. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay tiro libre. Hay tiro libre. Sí, señor. Tiro libre. Peligrosísimo. A ver. Acá me parece que no hay absolutamente nada. Me da la impresión que el choque es hombro a hombro. Y no sé si en caso de ser ilícita la carga del defensa sobre el delantero, sobre José Morán, era fuera o dentro del área. Quiero verla de nuevo. Bueno, claramente es afuera, pero me parece que no hay falta, ¿no? Era hombro a hombro. A ver, le pegará a Morán, Crespín o Freire. Lo veo perfilado a Morán. Frente al arco, Andrés. En la semiluna. Sí, toma poca carrera. Y... ¡Atención! Morán le pega al arco. No pasa absolutamente nada. Elige el palo del portero. Sin embargo, el tiro se va muy lejos por sobre la meta, por sobre el costado derecho de Jimmy Hernández, de Roma Areda. Muy bien. Arrancó bien, entonces, este segundo tiempo. Nos hicieron caso los muchachos. Se vio un cambio en el cuadro de Roma Areda. Doménica, le escuchamos. ¡Atención! Cambio en Romareda, sale el jugador Andrés Carrión con el número 9, ingresa Fabián Caiza con el número 11. Fabián Caiza. Cambio en Huracán, sale el jugador William Crespín con el número 10, ingresa César García con el número 15. Doménica, se me confirma el cambio en Romareda, por favor. Se lo agradezco nuevamente. Salió el jugador Andrés Carrión con el número 9, ingresó Fabián Caiza con el número 11. Ahí está, Caiza con entonces el número 11. Perfecto, 6 minutos de la segunda parte. Esto es UCCG Televisión. Y por cierto, hoy es un buen día, ¿sabe por qué? Porque podemos ver, podemos escuchar, podemos sonreír. ¿Qué les parece? Me parece bien, pero ¿qué le parece a usted si mejor sigue con el relato? Gracias. Bien, Andrés. Me encanta su nivel, me encanta, me encanta, me encanta transmitir con usted. Freire, Peña, Guerrero que la levanta. Hay días que me levanto de buen humor. Hay días como este que digo, wow. Bien, señores, aprovechamos y le enviamos saludos a nuestro ingeniero en sonido, el señor Alejandro Vera Bowen. Fuerte abrazo para él. Cisco 47, segunda parte. Bien, señores, no, eso no voy a decir. No, 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 muy fuerte. Un saludo para el otro sonidista también, Gary Barrera, ¿no? Que el día de hoy comió mucho encebollado al cuarto de libra. No, 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 muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muchachos, muy fuerte. Daniel Pino la maneja, muy bien. Benjamín Freire. Vamos a ver esta definición. Solo frente al arco, contra el arco, pase atrás. Dios mío santo, no puede ser. Lo que se acaba de perder, Morán, Dios santo, mejor lleva más fenómeno del niño. Señor Chiriboga, increíble lo que se acaba de perder en el cuadro de Huracán. No se puede perder esa acción, prácticamente el jugador con el número 11, Adrián Mancheno, la hace toda. Se la sirve en bandeja de plata para que aproximadamente en el punto penal, en el punto penal sea José Morán quien dispara y remate. Por un costado pudo haber tenido la segunda en sus pies, sin embargo la definición fue muy mala por parte de Morán. Oiga, Medina le pone la cara de poco a los amigos y le dice por qué no le pegué. Bueno, no es para menos, porque Medina la hace prácticamente toda. Se la sirve a boca de jarro, como es una frase que se utiliza muy trillada. Y hablando de Medina, ahí está. Cuidado, cuidado, ahí saque, ahí tiró de esquina, eh. Saque de esquina, ahí tiró, tiró, tiró de esquina. Ordena la ubicación el portero Hernández. Así que, atención. El gol le dio mucha tranquilidad al conjunto de Huracán, le dio un poco más de confianza, más atrevimiento, más seguridad a la hora de atacar. Hay que decir también que con el ingreso de José Morán, ganó muchísimo el cuadro de Huracán. Me pregunto realmente qué hacía en el banco de suplentes. El número 14, que si bien esta jugada la desperdició en cuanto a la definición, me parece que en el traslado de valor, en el atrevimiento, ofensivamente, aporta muchísimo este Huracán. A la olla, Freire, vamos a ver si llega alguien. No pasa absolutamente nada, el peligro continúa con Kevin Peña. Atención, ya voy con Domínica. Freire, Gómez, levantará el centro. Antes hay upside. Ahora sí, voy con Domínica. Parte baja, hay cambio en Romareda. Así es, cambio en Romareda, sale el jugador Franco Plaza con el número 23, ingresa el hermano Carlos Plaza con el número 30. En Huracán, sale el jugador Benjamín Freire con el número 5, ingresa Carlos John con el número 6. Sale el jugador Kevin Bravo con el número 20, ingresa Eduardo Medina con el número 3. A ver, si nos repite nuevamente los cambios en Huracán, Domínica, sería fenomenal. Los cambios en Huracán fueron, salió el jugador Benjamín Freire con el número 5, ingresó Carlos John con el número 6. Salió el jugador Kevin Bravo con el número 20, ingresó Eduardo Medina con el número 3. Ok, listo. Gracias, Domínica. Ya son 10 con 32. Freire que estaba teniendo un gran partido, eh. Ahora es Medina. Este recién ingresó. Sobre la marca está Borja. Caixa antes que la pedía. Luis Medina tiene que retenerse unos cuantos metros. Uy, 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 cuidado, eh. Cuidado, muchachos. Era la llegada por parte del cuadro de Huracán. Bueno, otro de los recursos a tener en consideración cuando no tienes precisión en los metros finales es el tiro de media distancia. Y acá era Medina quien probaba mediante un zurdazo que salía por encima del portero, Jimmy Hernández, pero que llevaba mucha fuerza en el tiro. Ahí está, señores. Ahora es Medina, el número 21. Sobre la marca está Caixa. Se le acaba la cancha. Abusó. Abusó de la velocidad que posee Medina. Manda muy larga esa pelota que se fue por la última línea. Bien, señores. Se juega el territorio de la Romareda. Le pegan al arco. Vamos a ver. Llegó. Gol. Huracán, 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 huracán. Gol. Ese es el segundo, señores. El gol de Huracán llegó a través del jugador García, si no me equivoco. Manchino. Manchino, sí, señor. Bueno, era lo que te decía, ¿no? Me pareció que había sido Manchino, jugador que no había tenido mucho protagonismo en el primer tiempo. La mayor parte de jugadas fueron creadas por Medina. Sin embargo, en esta ocasión, hace la individual. Decide recortar hacia el centro. Disparar. Cruzado, invertido. Imposible de atajar para el portero pone la segunda y huracán con esa tranquilidad que ya tenía en el segundo tiempo después del primer tanto. Ya gana dos por cero, ya está un poco más tranquilo con el resultado prácticamente en el bolsillo. Ahora puede dosificar energías, ¿no? Y esfuerzos, controlar el marcador. Doménica, parte baja, cambio en el cuadro de Huracán. Cambio en Huracán. Sale el jugador Fabián Mayorga con el número ocho. Ingresó Ricardo Escalante con el número dieciséis. Debe existir una confusión, dame, porque... ¿Lo tiene usted registrado, señor? Si hay confirmación, la escuchamos, Doménica. Bueno. Bueno. Escalante, entonces, está... Confirmando el cambio, sale el jugador Fabián Mayorga con el número ocho. Ingresa Ricardo Escalante con el número dieciséis. Ok. Listo, gracias. Catorce con veinticuatro. Pero antes... El cebollado cuarto de libre, el mejor en cebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú. Cevichas, apanado, bollo, especiales en medirisco. Solo en cuarto de libre. Haga sus pedidos al 01980875177. Cuarto de libre. ¡Qué rico! Gracias a toda la gente de cuarto de libre. Hay tiro. Libre es peligroso, pero no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo te has comido un ceviche apanado? ¿Cuándo? Respóndeme. Creo que nunca. Pero bueno. El cuarto de libre está riquísimo. ¿Hoy comió bastante? ¿Comió bastante en cebollado? Sí, pero más comió el señor Gary Barrera. Mucho en cebollado cuarto de libre el día de hoy, ¿ah? Perfecto. ¿Sabes por qué me gusta el cuarto de libre? ¿Por qué? ¿Qué tiene el cuarto de libre? Bastante pestado. Me encanta. Y tiene mucho amor. Me encantaría en este momento. Y aquí no le encantaría comer de buen cebollado, ¿eh? Vale. Bien, señores. Quince con 35, señores. Esto es UCEX, es que televisión. ¡Huracán! Tiene dos. Romareda tiene cero. Romareda que no ha reaccionado. Después del primer tanto no lo hizo. Después del segundo intenta pasar desde la primera línea de volantes a la segunda, como en esta ocasión. Pero ahí termina todo. Lo que corresponde a un ataque por parte de Romareda, ¿no? Huracán, todo lo contrario, el gol le dio más tranquilidad. Hasta más precisión ganó después con el gol. Yo creo que esto es como consecuencia de la tranquilidad que puede ser convertir un gol y ya tener uno en el bolsillo, ¿no? Bueno, poco a poco ha intentado, marcó la segunda, se perdió otra después del 1-0, que fue casualmente José Morán con el número 14 en esa jugada de Medina por el sector derecho. Le da prácticamente un tiro penal a ese punto, desde los 11 pasos aproximadamente, que no pudo convertir. Y después ya el 2-0 se marcó. Yo creo que con esto prácticamente tiene el resultado del bolsillo. Sería sorprendente en caso de que Romareda al menos empate este encuentro, ¿no? Que no ha tenido mayores ocasiones de gol. Sí, señor. Durante los primeros 23 minutos y en estos 17 minutos de juego de la segunda parte. Parte complementaria. Sale jugando Barrino. Ahora la pide Morán. Estamos hablando del 7. César Armijos. Morán. La vemos en pantalla. Cambio de frente. Ahora por el sector izquierdo. Muy bien. Esta intención es buena. Atención. Ixtis Gómez. Frente a Guerrero. Uno contra uno. Uno contra uno. Franklin Borja. Antes era el desborde, pero se equivoca este jugador. Llegó el momento de Medina. El número 3. García. Ahora. Morán. Atención a Manchino. Le pegan al arco. Sira el 3 por 0 y el por tiro. Hernández la manda al córder. Lo que pudo haber sido una triangulación terminó solamente en el segundo toque. Porque Medina eligió no ceder la pelota a su compañero que estaba muy bien perfilado por Callejón Interior. Sino que elige disparar. Y Jimmy Hernández estuvo presto para salvar su arco. Envió enviar esa pelota al córder. Cambio, Dominica. Hay cambio. ¿Quién sale en el cuadro de Romareda? Cambio. En Romareda sale el jugador Diego Zambrano con el número 10. Ingresa Guillermo Vázquez con el número 80. Ahí está entonces Vázquez con el número 80. Atención Medina. El centro cerrará la pinza. ¡Y está! ¡Gol! Ah, no, 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 señores. Así no. Perdón que se viene el contragolpe por parte del cuadro de Romareda, el número 11. Estoy hablando de Rodríguez, Espinosa. Plaza que la pide. Andes se equivoca. Muy mal, muy mal. Ya son 19 minutos, Andes. Medina. Sobre la marca está Caixa. Vamos a ver, le comenté en infracción qué le pasó a Medina. Bueno, señores, parte final ya del encuentro. ¿Qué le parece si íbamos eligiendo la figura del partido? Pudo haber sido el 3 por 0 antes de irnos con la figura del partido. Pudo haber sido un 3 por 0 a favor del equipo de Huracán, pero posición adelantada decretó el juez de línea número 1. Si tenemos que elegir a la figura del partido, yo todavía estoy en duda. No me decido entre el jugador de Huracán, José Morán, que entró en el segundo tiempo, o si Luis Medina, el número 21. Medina porque desde el primer tiempo fue el que al menos intentó, no tuvo claridad del equipo de Huracán ni Romareda tampoco, pero aceptó. Vamos, lo intentó desde el primer minuto. Vamos. Y José Morán, que entró como revulsivo en el segundo tiempo, nunca comprendí qué hizo en el banco de suplentes, intentó darle más claridad al juego del último cuarto de cancha del equipo de Huracán. Bueno, yo me sumo por el jugador Medina. Le voy a hacer la pregunta a Doménica. Yo me voy por Morán, ¿eh? Vamos a ver qué termina decidiendo Doménica. Bueno, yo me inclino por Medina. Doménica, para usted, el jugador del partido. El jugador del partido para mí, Luis Medina, con el número 21 de Huracán, debido a que desde el primer tiempo realizó bastantes jugadas de peligro de media cancha y el control de balón que ha obtenido en el compromiso. ¡Atención! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cuidado, casi lo sorprenden al portero del Jimmy Hernández! Yo no sé qué fue que ocurrió aquel, pero lo que sí le digo es que el jugador del partido será el señor Luis Medina. Cuidado, acá casi se mueven. 2 a 1, por mayoría. Luis Medina, entonces, Cácero y Doménica lo eligieron como el jugador del partido. Doménica, te escuchamos. ¡Adiós, tisoro! ¡Ana, na, na, na! ¡Ana, la fila, hasta donde vale! Existió una amarilla para Huracán, para el jugador Eduardo Medina, con el número 3. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Domi. Ya parte final de lo que va a ser esta contienda. Se repite el marcador, ¿no? Huellas, 85, le ganó 2 por 0 a un lado. Y acá Romareda le está ganando, perdón, está cayendo 2 por 0 frente a Huracán. Universidad Católica Santiago de Guayaquil transmitiendo este torneo de la Superliga Amateur Ecuador 2019. Infracción le cometían al jugador Medina, de Huracán. Ahora es el turno para Romareda. Llegará el portero, se confía, pero todo tranquilo, no hay problema. El portero Daniel Pino, que ha estado de vacaciones. Ahí lo vemos a Medina. Proyecta con García. Antes, llegará el tercero. No, no, así no. Así no. Medina. Es Mancheno, ¿no? Mancheno. Mancheno era el que se farriaba esa opción. Gran pase de Medina, ¿no? De Medina es sí. Gran pase de Medina. Lo busca la diagonal, la hace muy bien. Mancheno. Sin embargo, a la hora de definir, la pelota le pica y también no es buena. No es bueno el gesto técnico. A la hora de definir, se pierde la tercera. Pudiera estar goleando Huracán. Poco ha sido lo que ha demostrado Romareda ofensivamente en este encuentro. Justo resultado por Huracán, que en el primer tiempo no se desenvolvió bien tampoco, pero ya en el segundo supo afinar ciertos detalles, ciertos cambios también se dieron en el partido que le favorecieron y pudo marcar una diferencia de dos goles. Bueno, señores, que al aire tope su cronómetro, esto terminará en 5, 4, 3, 2, 1. Terminan las emociones. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ganó Huracán. Dos tantos por cero al cuero de Romareda con el hombre del partido. Estamos hablando del señor Luis Medina. Ganó Huracán en la Superliga Amateur Ecuador 2019. Y vamos con las impresiones del mismo para ir ya finalizando esta gran transmisión deportiva que el día de hoy, en los comentarios, el señor Andrés Chiribó, que es el analítico, nos dio cátedra de lo que corresponde a este partido. Ahí lo vemos al jugador Medina, ingresó, perdón, ya en la segunda parte. Victoria importante para el cuadro de Huracán. Mientras que Romareda, muy poco, ¿no? Muy poco lo que hizo el cuadro de Romareda. Poquito, nunca tuvo reacción ante el resultado, ante el 1 por 0, ni tampoco después de la segunda por parte del conjunto de Huracán. Vamos con el jugador del partido, señor Chiribó, ¿sí, señor? Este es. Nos encontramos con el jugador del partido, Luis Medina, con el número 21 del equipo Huracán. Sin duda alguna, la condición climática un poco bastante fuerte, el sol, pero pudieron sacar los puntos para su equipo. Sí, el clima está un poco fuerte, pero en lo personal me entreno de lunes a viernes y estoy bien físicamente, pero para mis compañeros y para los rivales creo que este clima está muy fuerte. Se tornó un poco complicado poder realizar los dos goles que obtuvieron en el compromiso. Sí, en el primer tiempo tuvimos para hacer goles, pero fallamos, pero en el segundo tiempo tuvimos más la pelota y gracias a Dios salieron los dos goles. ¿En qué cree que debe mejorar el equipo? Más que todo hay que entrenarse porque ya no tenemos 18 años. Yo en lo personal tengo 42 años. Me entreno para así rendir cada sábado que nos toca aquí este partido. Bueno, nos vamos un poco más a la interna del equipo. ¿Tiene algún apodo dentro de su equipo? Me hice en Chocolata Medina, jugué profesional, jugué en México. Ahora soy profesor de fútbol. Estuve cuatro años en Independiente del Valle trabajando en formativas. Ahora tengo mi escuela de fútbol que se llama Chocolata Medina y de lunes a viernes en la mañana entreno. Estuvimos con el jugador Luis Medina con el número 21 del equipo Huracán. Bien, señores. Entonces lo tenemos a Chocolatín. 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 No se inventa apodos tampoco. Chocolatín, Medina. Bueno, señores, llegamos a la parte final de esta gran transmisión deportiva. Le agradecemos a cada uno de ustedes por estar siempre atentos a esta Superliga Amateur Ecuador 2019. El día martes, atentos con el programa. El día martes, atentos con el programa, con todo el compacto, resúmenes. Y de todas formas, atentos. Bueno, Doménica, me despido de usted. Me confirman si vamos con Doménica para poder ir cerrando ya esta transmisión correspondiente. Bueno, ahí están. Vamos con Doménica, parte baja. Bueno, hasta aquí llegó la transmisión en vivo de parte de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de la Superliga Amateur. Que tengan buena tarde. Listo. Ok. Nos vemos, señores. Agradecemos absolutamente a todos los que hacen posible esta transmisión. A todo el equipo de operaciones, técnicos, a todo un equipo acá del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Así que muchísimas gracias, señor Chiriboga. Hoy nos vamos con cuatro goles a casa. Ha sido un placer. Tiene toda la razón. Dos por cero el primer partido. Dos por cero el segundo. Se marcaron goles. Buen nivel, más que todo, en el primer partido. Así que ha sido una gran transmisión el día de hoy. Nos estaremos reencontrando en la cuarta fecha, el siguiente fin de semana, de esta Superliga Amateur. Bueno, es verdad. El día de mañana, ¿no? Todavía falta domingo, ¿no? Todavía falta domingo esta tercera fecha. Y luego sigue el siguiente fin de semana. Tiene toda la razón. A veces tengo la razón. Señores, nos vamos. Disfruten de este fin de semana. Y ya saben, mañana, a la misma hora, en el mismo canal, Superliga Amateur Ecuatoriana 2019, Kayser Boquera, Andrés Chiriboga. ¡Un fuerte abrazo! ¡Se cuiden, señores! ¡Suscríbete al canal!